¡Señor Rezares! Te queda muy grande este micrófono, gracias. ¿Y el bigote? ¿Qué talla es o qué es, señor Rezares? ¿Y el bigote? Es que me acabo de hacer una depilación láser rodijo. ¡Señor Rezares! Me encanta, Morby, que sale como se le hinchan los... Señor Rezares, estoy muy contento porque el día de hoy tengo un nuevo experimento. Un nuevo experimento. Oye, pero te hace falta un asistente, ¿no? Es que la changa acabó de fallecer, señor Rezares. Ay, de veras, en serio. No se creas, señor Rezares. La chaguita ahorita viene. No, yo creo que ya no va a entrar la changa. Señor Rezares, tengo un experimento ¿Qué le va a enseñar que existe un cuarto elemento en la Tierra? ¿Un cuarto elemento en la Tierra? Ahorita le explico de qué le está. Ven, ven acá, ven acá, hombre. Un cuarto elemento en la Tierra. Ok, un cuarto estado de la materia. No me digas, líquido, gaseoso y... ¿Cuando se asusta? Y sólido. Exactamente, señor Rezares. Pero estoy muy contento porque el día de hoy descubrí el estado plasma, señor Rezares. ¿Trasma? No, plasma. A plaza, el estado plasma. Exactamente, señor Rezares. Si no lo conozco, ojalá que me lo puedes enseñar. Señor Rezares, ¿se han dado cuenta que en este año... Sí. ...he hecho bastantes experimentos? Sí, ¿cómo no? Claro que sí, cuatro. ¿Una vez traté de hacer slime la primera o la tercera semana que salí? El slime, pero lo haces con un esquí en la nieve, el slime. ¡Ay, qué gracioso, señor Rezares! Pero no, el slime lo traté de hacer y me salió como estilo masa. Ah, ok. La segunda vez que traté de hacer el slime fue como a los seis meses. ¿Sí? Y no me salió, señor Rezares. Me salió igual como tu cerebro, masa. Masilla, para ser exacto. Masilla para ir los dientes. Toma, así es lo que utilizan los animalitos para alimentarse, señor Rezares. Pero ponga mucha atención. Esta vez descubrí cómo hacer el slime plásmico. Órale, quiero verlo, quiero verlo, pero antes preséntame a tus asistentes. Señor Rezares, traída desde la prehistoria. Porque utilicé mi máquina del tiempo para traerla hasta aquí. Y con ustedes, mágicamente, la más guapa, la más bonita, se peinó y trae nuevo trajecito. Espérame, 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 espérame. Esos adjetivos no le van, que la más guapa, la más... No, no, no. Ok. Tú presenta la como leves. La más chombuda. Ándale, pues, ándale. Ok, con ustedes. La cavernícola. Qué bonita mi cavernícola. Mira cómo baila la cavernícola. Mira, mamá. Órale. Espérame, oye, la cavernícola como que ya anda muy, muy ligerita de trapos, ¿no? Señor Rezares, la cavernícola está encuerada. Ah, acá no enseña a no vender. Ay, sí, lleva razón. Bueno, ese sí le entendí para que veas. ¿Cómo estás, mi querida cavernícola? Ah, ya, cállate, borrego, ya, por el amor de Dios. Sí, cállate, hombre. Nadie te pela, hombre, ya, chico. ¿Qué es esto? Seguridad. Ah, ese es mi único fan. Oye, es el único. El único que traes. A ver, a ver, que grite el único fan. Ya, no, ¿cómo traes? Ok. Ah. ¿Cómo estás? Ah, hola, hermano. Amigo, Ano. Ah, señor Rezares, que le saluda a su hermano. Ah, 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 ok. Que tiene muchas deudas como usted. ¿Pero por qué lloras? Ah, a su hermano, allá no vive. Pero tengo dos hermanos más, tres hermanos más. Ah, eso bueno. Que le mando un saludo a Alberto, que está en Cuernavaca, a Armin, que está en la Ciudad de México, y a Luis Elena, que está en la Ciudad de México, cerca de nosotros. Ellos están en el sur, nosotros estamos en el centro, ok. Ah, saludos a Armin. Y a mis sobrinos también, Alberto, Briegel y Armin, claro. Armin, señor Rezares. Sí, claro. Armin. ¿Qué más? Ah, hola, compadre. Sí. Ahora sí, ya, doctor. ¿Qué dijo? Que está muy padre lo que vamos a hacer a continuación, señor Rezares. Ok, bien, bien, bien. Preséntame a la otra, sale. Señor Rezares, tengo otra asistente que le va a agradar bastante. Ya la llevé a bañar, ya no tiene pulgas, últimamente está de buen humor, y siento que ya tenemos que cruzarla para tener más changuitos. Quiero que, por eso está de buen humor, porque se viene la época de celo. Ok. Sí. La Cha, no, no. ¿Cómo? Ah, Cha anda muy caliente. ¿Qué dijo? Que se encuentra muy, que es una buena asistente. Es que hace calor. Ok. Señor Rezares, y con ustedes, Chaquita. ¡Ja, ja, ja, ja! Y este es el changuito Ya, ya, tú, Shakira, ya, hombre, ya, vámonos, ya, órale, ¿cómo vas? Ya llevas, ya llevas, oh, qué. Como Shakira, y muéralo como Shakira, como Shakira. Que se hizo la depilación, la hace risa. Qué bonito, mi changuira, 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 changuira. Señor Besares, utilicé una máquina para traerme a una persona más del espacio. Jóvala, chica, ¿por qué no me quieren dar la mano? Señor Besares. Ve cómo se saluda. Ah, hola, Shakira, ¿cómo estás? Bien, ve. Ah, ¿qué andas haciendo? Ah, Shakira, andas caliente. Ah, ¿por qué? Señor Besares, es que la changuira está en celos, señor Besares. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Ay, ah, 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 Changuira, espérame, como que ya le gusté, me abrazó. Ah, este, a viejito, allá no te sirve. Señor Besares, tengo un amigo más que es un morfiano, pero creo que... ¿Lo podemos presentar? Sí. Y con ustedes, mi nuevo asistente traído desde el espacio. Espacio sideral. Y con ustedes, el morfiano. ¿Morfiano? A ver. ¿Quiero verlo? ¡Ah, órale! Señor Besares, es muy tímido, ¿eh? Espérame, espérame, espérame. Este es Cipriano en Marte. No, señor Besares. Trae la mochila como Cipriano. Es que este es un hoyo negro y lo tiene en la espalda, señor. ¿Un hoyo negro? Y lo tiene en la espalda. Normalmente la tenemos en la espalda, el hoyo negro. No, señor Besares, está confundiendo el tipo de hoyo negro. Bueno, ¿cómo se llama ese señor? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, señor? Qué gusto saludarte. Oye, ¿de dónde vienes? Venimos de Marte. ¿De Marte de quién? Ay. Ay, no. Ay, no, man. No, man. Señor Besares. Es muy cómico. Oye, pero espérate, ¿cómo te llamas? No sé, quiero que la gente me ponga el nombre. Que le pongan el nombre. Oye, Hashtag, acábatelo, ¿cómo se llama el morfiano este? Morfiano, señor. ¿Y cómo se llama tu planeta? Mi planeta se llama... Nebulon 7, señor Besares. Nebulon 7. Nebulon 7. ¿Qué sabes más que yo? Ah, ok. Ah, morfiano, tiene a sus ojos. Pues, ¿no será hermano mío tú? Ah, hola, morfiano. A pico, a la mano. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me dieron en el lado oscuro. Que le saluda el otro del lado oscuro, señor Besares. Señor Besares, déjese de este lado. Pásate acá, Cipriano. Claro. Señor Besares, ponga mucha atención. El día de hoy les voy a enseñar a crear el cuarto estado. ¡Fuego! 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 ¡Aborfeado le da miedo! ¡Aléjate! ¡Ahora, suéltame tú! ¡Se te gusta! Señor Besares, voy a necesitar que pasen mis compañeras las meseritas y los meseritos, por favor. Las meseritas y meseritos a la orden. Primero que nada voy a necesitar que los meseritos agarren el color rosa y los meseritos agarren el color azul de los siguientes ingredientes que les vamos a dar. Rosa y azul, vámonos. Les vamos a pasar este ingrediente que no deben de enseñarlo porque solamente es exclusivo de morf. Falta recipiente, pásame el recipiente, por favor. A ver, pónganme atención. Ok. Ahora voy a necesitar que junten los materiales azules, los meseritos, en equipo, changa, no te ensucies porque es muy difícil. Pero, a ver, ese es amarillo. Así calarte. A ver, acomodo de este lado. ¿Me puedes dar un recipiente, por favor? Y nosotros, Mario Besares, tú y yo vamos a utilizar estos colores de aquí. ¿Pero por qué pones el rosa ahí? Acá va el rosa cavernícola. Señor Besares, voy a necesitar que no mezclen los colores de nosotros. Meseritas, pónganse de un lado, meseritos, pónganse de otro. De ese lado van las meseritas con la changa y la cavernícola, por favor. Señor Besares, mezclen este material. Ok, si falta un plato, pues búsquenlo aquí, morfianas. Hace falta un plato. Pueden utilizar este. Ah, morfiano, aquí era uno más grande. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a verter todo este material que tenemos en nuestros recipientes. De esta manera, señor Besares, lo más que se puedan. Hay que aprender a suministrar bien todos nuestros materiales. Bien, bien. Señor Besares, usted... Dígame. ¿De qué planeta eres? Yo soy del planeta Tierra, mi querido morfiano. Ah, parece de Plutón. Yo le digo, fíjese, yo le digo que no, soy del planeta Tierra. A ver, morfiano, quiero que me diga los ingredientes del material que estamos utilizando a continuación. Es lo que va a ser sal de mar, achote... No, 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 morfiano, es para hacer una sopa, morfiano. Esto es un pegamento color amarillo, es una goma. Señor Besares, a continuación vamos a utilizar un derivado de bórax y líquido que vamos a poner en nuestro planeta. El bórax se utiliza para limpiar objetos o recipientes, pero también se utiliza como insecticida. Así que los niños tienen que tener cuidado de no utilizar esto bajo la supervisión de un adulto. Bien lo dicen, digamos morfiano, le pones un chorrito nada más. Van a poner todo el pegamento líquido y luego van a poner el bórax. Señor Besares, en mi planeta esto lo utilizamos para desayunar. No te oí, morfiano, ¿qué pasó? En mi planeta esto lo utilizamos para desayunar. ¿Desayunar? O esto desayunamos. No, no, pero no, no, morfiano, eso es peligrosísimo aquí en la Tierra y como estás en la Tierra te puede... Voy a necesitar que las meseritas y los meseritos revuelvan todo el bórax. Un chorrito. Eso, exactamente. Vamos a revolverlo todo lo que podamos, por favor. Vamos a mezclar esto poquito a poquito para darle consistencia. Ah, está muy ahogado. El primero que lo logre va a ser el equipo ganador. Señor Besares, creo que usted es bueno para revolver los materiales. Vamos a ver qué es lo que está haciendo a continuación. Higiénenselas, por favor. Señor Besares, ¿por qué es bueno para mover los materiales? Es que yo hago muy buenos hot cakes, mi querido morfiano. Señor Besares, ¿vamos a poner un poquito más de bórax? ¿A cuánto vendían los hot cakes? Señor Besares, ¿cómo está viendo la masa de nuestro experimento? Se está como aguadando la cosa. Ahorita vamos a permitir que se seque tantito con la revoltura y vamos a ver los materiales que tenemos a continuación. Y es todo, señor Besares. Tenemos de un lado el slime de los meceritos que es azul. ¿Lo pueden enseñar a la cámara? Sí, no salió. Estoy bien chiflado porque no salió. A ver, meceritas. Chaca, a ver, Nicola. Enseñen el suyo. Ay, miren, morfiano, ¿ya puede llevar slime a las piñatitas? Miren, miren. Ay, estoy bien chiflado porque sí me salió. Ahora, señor Besares, enseña el suyo. Ahora voy a pedir que bajen las luces en el estudio. No, no, señor. ¿El suyo el mío? No, no, no. Señor Besares, voy a pedir que bajen las luces en el estudio para que vean la masa que creó el señor Besares. Espérate un tantito. Vamos al baño todos, por favor. ¡Bajen las luces en el estudio, por favor! Bajen las luces, por favor. Quiero que vean cómo el objeto del señor Mario Besares... Igual que en todo aguado. Ah, señor Besares, es que las luces de atrás no lo permiten, pero el objeto del señor Mario Besares es fluorescente. Ah, Chana picó a cola. Fluorescente. No, 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 no. Fluorescente. Ah, no. ¿Luz? ¿Es necesario ponerle luz? Señor Besares, ¿qué le pareció? A ver, necesitamos un celular para que se cargue esto. ¡Miren! A ver, a ver, a ver. Eso se va a cargar. A ver, déjame lo cargue usted. ¡Ay, ay! A ver, pónganlo más cerquitas porque esto necesita... A ver, tráiganme un cargador y un enchufe, por favor. Ahora quítenlo. Ándale. ¡Oh! A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. No, pero cárguenlo más. Que lo carguen, que lo levanten. No, 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 no. ¡Morfeano! ¿A Mario Besares? No, Morfeano. Una, dos, tres. ¡Oh! Bien, pa. Bueno, sí se ve. No, el de las mecenitas y los mecenitos no tiene la habilidad del señor Besares. Ah, no. A ver, ¿cuál le gustó más, el azul o el rosa? A mí el rosa. Fíjate que los dos están muy padres. Honestamente, los dos están muy padres. Señor Besares, si quieren la fórmula para hacer el slime como lo vieron ahorita en el programa, escríbanos al show de Morfe en Facebook. Por supuesto que sí, señores. Y también ahí pueden contratar el show de Morfe, pues si lo quieren. ¿Qué le pareció el día de hoy el experimento que hicimos, señoras? Le pusiste mucho modas. Está bien, porque al ratito se seca. ¿Ah, sí? Se seca y lo vamos a poder regalar a todos los niños que vivieron el día de hoy. Le echaste maicena. Ahorita digo la fórmula yo. Morfeano. No, se la compre. Aquí le vamos a decir. No, no se la compre. No, espérate. No digas esas cosas, hombre. ¿Cómo le están echando tierra al que te trajo, hombre? No, la que me trajo. Señor Besares, a la que le trajo al marcianito es otra, señor Besares. ¿A quién me trajo hasta afuera? No se preocupe. Señor Besares, ¿qué le parece si empezamos a cantar? Bueno, en lo que se seca esto... Cuando se seque, lo vamos a regalar a toda la gente que vivió el día de hoy el estudio. Señor Besares, creo que me están gustando las sembras aquí. ¿Por qué? ¿Cómo se reproducen aquí en la tierra? Esa es otra historia, recuerda. Esa es otra historia. Cabezas vemos, cerebros no conocemos. Sí, señor. Vamos a comenzar a cantar. Tráiganse su slime, niños y niñas. ¡Sale!